¡Vamos a accionar! ¿Qué tal? Estamos aquí con dos dedos Jack. Jóvenes, voltea para acá tantito. ¡Yes! ¿Cómo están? No se puede otra vez porque es film de 35 milímetros y nos cuesta 100 pesos los cada 30 centímetros. No se preocupen, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Cuéntenos cuándo banda, discos, dónde los buscan, ¿qué están haciendo, jóvenes? Porque veo un control de Nintendo y un tostador de los 60. Todo, todo. No, ahorita vamos a tocar el 27, ¿cómo decir lugares? Sí, sí. En Alquimia. Y luego el 11 de diciembre en el Grunge. Y creo, nomás. Para lo que nos ven en Meoki, el Alquimia está en Juárez, igual que el Grunge. Meoki, come on over. Come on over. Y bueno, ahorita estamos hasta el otro próximo año, vamos a empezar una preproducción con Manuel Calderón, de Chamanas. Sí, Chamanas estuvo con nosotros en la primera temporada. Bien, saludos a sus amigos de Chamanas. Y pues, ahorita no hay material disponible más que en internet, en YouTube. Se pueden buscar en YouTube y en Facebook, Dios de Ojak. Así. Perfecto, porque de hecho, ahorita ya todo el material está disponible en YouTube y lo demás, creo que no importa. Sí, lo más común. Ya los discos, ya. Sí, ya es la norma. Es la norma. Los jóvenes, los dejo con ukulele, tostador de los 60. Ah, sí. Terra, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. No le cambien, estamos en el late night. 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 De amor, perdido en la oscuridad de tu amor He caminado una milla para encontrar una señal de amor Una canción que hable de los dos Atrapado en un juego malvado y perverso llamado amor Cada beso me vuelve adicto amor De tu amor Perdido en la oscuridad de tu amor Gracias 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 Gracias